¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Captain Suasa, Dream Team Y bueno, hoy vamos a hacer el mítico vídeo que siempre hacemos luego de los aniversarios Este año ha tardado un poquito más, pero bueno, no os preocupéis porque aquí está Vamos a hacer la tier list de jugadores del aniversario Antes ya os quiero decir que esta tier list va a ser posiblemente Comparada con las que he hecho, va a ser la peor analizada, la peor hecha Porque no tengo ni idea del juego, o sea, es así Hay muchos jugadores que no sé ni cuándo han salido, desconocí la existencia de ellos Lo vais a ver en el vídeo He intentado preguntar a gente y he recopilado sus tier list para juntarlas en esta Obviamente este juego ahora mismo es súper subjetivo Hay gente que dice que este jugador es muy bueno, hay gente que dice que es muy malo Pero esto es desde mi punto de vista de lo que he podido ver Y de lo que he podido analizar entre comillas, ¿vale? Vosotros en los comentarios me podéis escribir obviamente que pensáis de qué jugador También me podéis preguntar el jugador que no entre Por ejemplo, hay jugadores que no entran Por ejemplo, el nuevo Aoi que no lo he podido poner Pero lo vais a ver y lo intentaré hablar en su momento A ver si me acuerdo Pero vamos, si no me acuerdo está arriba del todo, ¿vale? Está arriba del todo el nuevo Aoi Pero bueno, voy a intentar hablarlo Así que vamos a empezar primero con las tierras más bajas Y luego ya nos metemos en la chichita, ¿no? Ahora me vais a decir, wow, ¿qué es este jugador aquí? Como ya os he dicho, no tengo mucha idea Intento recopilarlo lo máximo que puedo Así que esto es un análisis en conjunto entre mi federación Y la de Dyson, ¿no? Así que vamos a empezar Primero vamos a empezar con la tier list Filmación, filmación Ya sabéis, últimamente esto está volando como la pólvora, ¿no? Filmación, ¿qué significa filmación? Pues como veis es la peor taller Tenemos al Muller Dreamfest A Levin Dreamfest Al Mieja Misugi Gonzalo Espadas Gordoba, no Gonzalo Gordoba Espadas Toran Rechard Bueno, siempre se me ha olvidado el nombre de este Guito El Hyuga este que fue de pago Y Roberto Carolus Del banner que salió en enero Como otra cosa también es decir Los jugadores son del año de diciembre hasta ahora Obviamente hay algunos que no salen de antes Y a lo mejor son meta y no se han puesto Filmación, son jugadores inútiles No sirven para absolutamente nada Ni son buenos Ni sirven Es que no Son malísimos Luego en malo Tenemos a jugadores Obviamente que son malos Pero por lo menos tienen algo útil Y no alguna pasiva Tienen algún bond que Pueden rellenar así a muy malas Tenemos al Luis Fago Que sí, que lo pones en lateral Se queda bien, pero Muy complicado El Tsubasa este que El problema de Tsubasa es que siempre hay cartas mejores que Tsubasa Entonces esta carta es mala Para ser Tsubasa sí Luego el Roberto Este para la golea El Pascal Este Next Ring Oberus Escofre Iván Giel Así que a mí me parece un poco flojete Vulkan Buen tiro Lo quitas y ya está Los Sengham y los Smith Tienes a muchos mejores Kaiser Tsubasa Más de lo mismo El Napoleón Este No sé ni lo que hace El Boban El cabezazo que tiene Y los Matsuyama Que son unidades un poco Baratas Vamos a decir que Tienen bond Tienen cosas Pero Es que no son meta ¿Vale? No son meta Ni son buenos Luego en que existe Son jugadores que No son ni malos Ni son buenos Jugadores que Te pueden servir A un tiempo A una época Y que a lo mejor A ti te parece un jugador bueno A la gente le parece muy mala Es un término medio ¿Vale? Es un 50-50 Tenemos al Doleman Que vamos a ver Cómo queda con su rework Hay que decir que Aún no han salido los reworks Ni de Kulisman El Brian Y Doleman A lo mejor se quedan Muy potentes Vamos a dejarlo de momento En todo Doleman Existe Porque es un portero Que por el stat No es malo Pero Hay mejores Luego tenemos a Iniesta Que Iniesta A ver El problema que tiene Iniesta Es que salió Un poco extraño Un jugador que era Raro Raruno En su momento Era así raruno Y a día de hoy Pues muy poca gente Lo utiliza Porque Por demás Luego el Gago Para mí me parece bueno Hay gente que cree que es muy malo Entonces es término medio Luego el Mikael Este Que lo podemos poner más adelante Porque es de Buffer Lo podemos poner en Mesirve Yo creo que es de los de Existe Mejor Yo creo que entraría en Mesirve Lo vais a ver más adelante Que me sirve esa categoría Luego Nita Para mí Nita es mejor El que tiene el Kimono Pero bueno Este no es malo Pero tampoco Para mí no es muy bueno El Misaki A ver Tiene tiro Tiene momentum Pero Es que un rigor muy malo Para un jugador que era top En su momento Era de los mejores juegos del juego Este Santana Es buenillo Pero Carencias Luego Makelolo Sin más Yubikura sin más El tal Katagiri sin más El Takatsugi Este no está mal ¿Qué más? Se me ha faltado Algo por ahí Me falta un jugador Creo Sorimachi Es que tiene problemillas Y el de Buffer Es bastante mejor Harlan La expectativa Realidad Es un poco cojillo Pero bueno Es que hay muchos Es que los delanteros Es que son muy fuertes Y Harlan Aunque sea fuerte No es tan fuerte Como los otros Luego Lula Vesta de Cofra A mí me parece muy malo Por la gente que dice Que sirve Así que bueno El Brian este Vamos a ver Como tiene su reward Pero para mí me parece Que existe Teniendo encima Luego No sirve para nada El Schneider Más de lo mismo En unidades más potentes Y este Un poco más inútil Payol sirve Por el derecho Que tiene muy buen escudo Luego alcanza Unos tiros de loco Para ser de Cofre Goite que bueno Tiene un reward Que es medio aceptable Y el Brian Más de lo mismo Ahora sí que sí Nos metemos En la chicha gorda Llegamos a categoría Con más jugadores Categoría amada por muchos Y odiada por muy pocos Me sirve Como ya sabéis Esta categoría Son jugadores útiles No son muy top Son buenos Y pues eso Te sirven Le pueden meter A cualquier jugador El factor en reng En estos jugadores Sirve Así que empezamos Primero con natureza En su momento Mucha gente dice Que era un top El problema es que Si no tiene Santana Pierde muchísima potencia Este Santana También es bueno Tiene unos números Increíbles En mucha gente Que marca su primer gol Xavi a la edad de hoy Sigue siendo muy bueno Por el medio Por el mero hecho Del centro del campo Luego Benzo Es un portero Bastante decentillo No es el mejor Pero sirve Llamada más de lo mismo Yito Es un jugador de Cofre Muy muy aceptable Muy bueno Para ser de Cofre El Juga Más de lo mismo Sirve bastante El Davi Más de lo mismo Para ser MCD Zidane es muy buen support Casa Grande Tiene escudito Tiene la técnica Pero de este infinito Toran dependiendo De que meta Ahora mismo Es un poco inútil Pero tiene escudo Y es buena defensa Luego Tigran Pues el mismo caso De Xavi Es exactamente El mismo jugador Soga De hoy mucha gente Lo odia Pero para mi Me parece Buen defensa Si le pones a BB4 Kishida es muy bueno En el lateral es Dios Pero por lo demás Le quites el lateral Es un poco caca Luego Nita Este Nita Alcanza unos números De tiro increíbles Y además Si le pones el nuevo tiro Pues más de lo mismo Es verdad que tienes que tirarles De fuera del área Pero bueno A mi no me parece tan difícil A día de hoy hacer eso Margus Está muy bien Goethe Está bien El Georgie Pase de Buffer Está muy bien Su base este día de hoy Tiene el pase El creador de juego Tiene buen tiro Buen pase Me gusta mucho Alberto y Razonga Vamos a ponerlo En una interrogación De me sirve Porque son jugadores Que son muy buenos Con el de determinado método O sea se convierten Increíblemente En los mejores defensas Contra ese meta Pero claro Es complicado Porque uno creo que Es contra Nojapos Y otro creo que contra clubes Si no me equivoco Contra clubes Claro A ver cuánto dura Luego Cayuse Ase sí Es puente de Buffer Pero flojillo Ya cuando salió Payol está bien Blueno está bien Dick Está bien El Roberto este También es muy bueno Cuando salió O sea un delantero Así de suport defensivo Guay Grandio sirve El rival este de Buffer También sirve Leo Mola El Goethe este No tengo ni idea Que hace El Kulisman Vamos a ver Como queda con su rework Pero si no puede subir Al siguiente Al siguiente tier Que ya veréis cual es Luego tenemos Al Gamo Que sin ningún tipo de dudas Es el mejor jugador Que salió de estos De cofre de los legendarios De Japón Una bestia defensiva Tiene muy buenas stats El Pascal este No sé que hace Perdona Es que no tengo ni idea Que hace este Pascal Pero me dicen que es aceptable Radunga Es muy buen de Buffer Shagwada Más o menos No sé que hace El Ayato este Cuando salió También era bastante aceptable Creo que me falta un jugador Creo que me falta un jugador Pero lo analizamos más adelante Luego estos dos Al Kazami El Shinosuke No Kazami Y Furukawa Tiene un tiro increíble Este de 500 Sirven Shagwada Antes era top Sirve El Pascal este Pues bueno Le metieron rework Y ayuda bastante El Aoy Están ser de Buffer Pues ya Entra y me sirve El King Esteban Alcanza buenos tiros Aparte de sus técnicas Ofensivas Está muy bien Chester Este hombre Lo tendría que poner en Haka Pero bueno Lo tendría que poner En el siguiente tier Pero no sé Para mí actualmente Contra la Noja Pues es su meta Vamos a ver Está bien Obviamente Luego Morisaki Buen portero Galman No me acuerdo que hacía El Santana Este para mí Que es malo Bueno Estarían y insiste Pero dicen que Llegan a buenos Tienen tenacidad Buenos tiros Bien Rafael Contra con De Buffer Es increíble Y luego este Hugo Que también está bien Sirve Ojo Que acaba de caer Una suscripción Espérate Espérate Voy a hacer una Haka Un momento Aguanta 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 Momento Momento Te tengo que agradecer A la gente Llegan a Luis Ya está Luego de haberos enseñado El mejor vídeo De la faz De la tierra De internet He tenido que poner Al segundo Sí El segundo Mejor Tire de la lista Eh Haka Ya Romero Te quiero De verdad Te quiero muchísimo Y encima la cara de suerte Es que es lo mejor Bueno Vamos allá Haka ¿Qué es Haka? Los jugadores top del juego Básicamente No son los mejores Ojo Son los top Pero no son los mejores Porque los mejores Los vamos a ver Ahora En Haka tenemos A Xiao Buen debuffer Dreamfest Está muy bien Delpi Sirve muchísimo Tiene muchísima gente Porque tiene muy buenos números Tiene el 5 de Bond Luego Karcha Sigue siendo muy buena defensa Cos como son Esta natureza de buffer Tienen un muy buen remate Para mí Gentil me parece De los mejores Defensas del juego Ese maestro de duelos 5 de Bond Y 1,5 Los del Piamonte Que eso Viene muy bien ahora Porque mucha gente tiene Jugadores del Piamonte Luego tenemos Del Piamonte ¿Por qué del Piamonte? Si es la Juventus Bueno Se me fue El Victorino Esto es una locura El Victorino Este es increíble Es una pedazo de salvajada Cuando salió todo el mundo Flipando Luego Lekal Sigue teniendo muy buenos remates Muller A ver Es que Muller Si que se come goles Pero a día de hoy Es de los mejores porteros de juego Y eso O sea Es mejor que Genzo No lo puedo poner Lo siento mucho Senaldo Cuando lo han sacado Y es prácticamente El meta Anti-meta de los otros Luego Trezeguet Muy bueno Como os he dicho Misaki 7,5% de buff Es automáticamente Haka Por muy malo que sea Indiferentemente de lo que sea 7,5% es increíble Con Ayoto pasa lo mismo 7,5% de buff Tiene que entrar Luego Schneider Sirve Está muy bien Me parece que está Un paso más por encima Quizás el peor del Haka Pero está bien Pier sigue muy fuerte Y Shizaki Es muy buen Muy buen defensa Es increíble El Ken Me pasa lo mismo Es mejor que Muller Y demás Se zampa goles Pero es que tiene que estar ahí El Gotts este Es muy útil Y no Está entre el Haka Y el siguiente Thier Y ¿Qué más? El Hugh Gast es muy bueno Está a nivel del Dreamfit yo creo Los hermanos Smith Están muy top Muy, muy top El Kars este de buffer Pues como os he dicho En el vídeo del Del top Muy buen defensa Los mejores El Hugh Gast Pues si está el Hugh Gast Que es exactamente lo mismo Solo que es de principio Y este de final Pues tiene que entrar Y luego este es increíble Me lo vi ayer Y es que es Haka Pero Haka Haka Gentil Otro jugador Increíble del Dream Collection Izawa Escudo En Haka tiene que estar El Mizugo este No me acuerdo lo que hacía Creo que tiene muy buen ataque inspirado Y el otro se me ha olvidado Ay Pero sí que me ha acordado Porque estaba en Haka Luego El Sorimachi Está en Haka Es increíble O sea De buffer Es de los mejores delanteros Es que es increíble Pensaba que era malo Pero es muy bueno Luego el Izawa este Tiene adversidad Y es un debuffer de 4,5 Tiene que entrar en Haka Porque Un tío malo Que su pasivo Es para hacerlo bueno O sea Es que tiene que entrar Luego el Mizaki este Que es el mejor jugador De escudo de juego Que podría entrar en la siguiente tier Sí Sí Por utilidad Sí Pero no está en el nivel Yo creo Y 10 Es increíblemente bueno Tiene muy buenas stats Es una bomba de stats Como dice Diso Pero Está muy cerca De alcanzar el nivel De los top Que lo vamos a ver Ahora Así que se quedaría Haka Y aquí Me parece que Tiene que hablar de juego De buffer Es que lo tiene todo Está increíble Luego Levin Si tienes a Snyder El online va a ser Muy fácil para ti Porque este Levin Es Dios Luego Braña Mucha gente No coincide En que sea muy bueno A mi es que me parece Me parece jugador completísimo Tiene pase Regate Tiro Incluso defensa Tiene entrada Intercepción Me parece locura Muy bomba Como lo que fue El bien en su momento Luego El Ahoy A día de hoy Defensivamente este tío Tocó mucho las narices Es buenísimo Misugi El mejor defensa del juego Indiscutiblemente Tiene que estar ahí Luego Bakus Es el mejor portero del juego Actualmente Y ya por ser el mejor portero del juego Tiene que estar ahí arriba Obviamente Es el peor de aquí Obviamente Levin Brian incluso le metería Pero Pero Inzars Vamos a lo come Inzars por ejemplo Es el mejor jugador De buffer El que hay Yo creo O sea de los mejores Y luego Sasaki Es que te lo hace todo Defensivamente te lo hace todo Sasaki Es que yo pensaba Que no era tan Tan top O sea sabía que era top Pero no tan top La gente me dice que sí Que es muy top Que este Sasaki Es el de los mejores defensas del juego Y es que es verdad Es que las stats de defensa Son salvajada Y aquí también estaría No lo he puesto No lo he puesto a la serie Porque no me cabe Pero creo que lo estáis viendo ahora vosotros El nuevo Aoi El nuevo Aoi tiene que entrar ahí Porque le meten los mejores porteros del juego Tanto a Bakus Como a Muller O sea ahí tiene que entrar Si o si Ahora me diré Pero es que aquí no le mete Bueno me da igual O sea es que Todo el mundo ahora mismo Utiliza a Muller Y a Como se dice Y a Bakus Y la gente que utiliza Que pues va a tener a Blaya O sea es así Entonces se quedaría así Con Nomasa Es que no es un jugador Pero es que es el jugador más sutil del juego Por los 80% De escudo Que te mete A los japoneses verdes 40 a Japos Y 40 a los verdes O sea esto tiene que estar ahora mismo Porque es que encima No sale ni un jugador de escudo El nuevo Zidane que va a salir No tiene escudo O sea de traca Y este Tsubasa Es el jugador más útil del juego Indiferentemente de que sea malo Para jugar con él Tiene escudo Y ya por eso Es útil 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 Así que nada gente Esta es la taller release Espero que os haya gustado Por favor dejadme en los comentarios Que opináis Necesito saber Todo para informarnos mejor A lo mejor alguna taller Más adelante mejorada Pero esto es yo Lo que he conseguido recopilar Y lo que yo pienso En un chisme Yo por ejemplo En el YouTube Es lo que he puesto yo Lo que pienso Porque es que Son muy top estos tíos Si no lo tienes en online Cagaste Así que esto es para mi El mejor jugador del juego Y nada Espero que os haya gustado Compartirlo con quien sea Y una vez por apoyo Como siempre Y dentro de poco Vais a tener ya La segunda edición Del Pasabla de Kazin Tsubasa Con un invitador Muy pero que muy especial Espero que os guste Yo me despido Nos vemos dentro de muy poco Adiós Adiós